El diferendo Guatemala-Belice no ha sido obstáculo para la suscripción de un convenio entre las cámaras de comercio de ambos estados. Bueno, y es que precisamente los firmantes guatemaltecos del acuerdo pues esperan eso siempre y cuando el apoyo se dé del estado. Ni Guatemala es enemiga de Belice, ni Belice es enemiga de Guatemala. Somos aliados para el desarrollo, somos aliados para la prosperidad de nuestros pueblos. Así se refirió el canciller guatemalteco ante empresarios de la Cámara de Comercio de Guatemala, empresarios y funcionarios de Belice al momento de culminar con la firma de un acuerdo para fortalecer el comercio binacional. Esto pese a una disputa territorial y marítima que se mantiene estancada. Lamentablemente no hemos avanzado en la relación bilateral derivado de esta diferencia que tenemos. Y lo que nos hemos propuesto hace dos años, tres años aproximadamente con el gobierno de Belice es separar el diferendo de la relación bilateral. El diferendo pues ya acordamos que será resuelto por la única corte en el universo que lo puede resolver, que es la Corte Internacional de Justicia. Y pues ya llegará el momento en que la corte conozca y resuelva el tema. Si seguimos peleando, ¿para qué? Si cuando la corte, cuando los pueblos decidan que sí vamos a la corte, no comienzan las relaciones ahí. Las relaciones tienen que seguir adelante desde ahora. Y el sector privado nos ha demostrado que no importa qué pase, si estemos peleando o no, el comercio continúa. En 2014 al 2015 el comercio de Guatemala creció en las exportaciones actualmente en 158 millones de dólares. Y Belice exporta 28 millones. El funcionario guatemalteco espera que el próximo año, con el ingreso de nuevos parlamentarios, se apruebe el protocolo que daría pie a iniciar con la consulta popular. Telediario Información Actual.